La Policía Metropolitana de Pereira, en función de vigilancia comunitaria por cuadrantes y realizando actividades de control, prevención y verificación de sitios empleados para la distribución y consumo de drogas, uniformados aparentemente fueron atacados por un perro y uno de ellos con su arma de dotación le disparó. Pereira lamenta informar a la comunidad del fallecimiento de un canino potencialmente peligroso en procedimiento policial. En el municipio de Dos Quebradas, en desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga, más cercano al ciudadano, la Policía Nacional a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, ejecutando actividades propias de control, prevención y verificación a sitios empleados para el expendio y consumo de sustancias psicoactivas. Se presentó en las últimas horas el fallecimiento de un canino potencialmente peligroso en procedimiento policial, situación que para nuestra Policía Nacional es totalmente lamentable. El hecho se presenta en la calle 63 con carrera 22 del barrio La Soledad del municipio de Dos Quebradas, lugar en donde los uniformados en desarrollo de actividades propias de su función, registro y control fueron atacados por un canino que fue coaccionado por su propietario con el fin de evitar el procedimiento policial, reaccionando a uno de los uniformados con su arma de dotación, impoctando contra la integridad física del animal. Mediante los operativos de control, la Policía evidenció que el dueño del perro no realizó las actividades pertinentes de mantenimiento y sostenimiento de la mascota, factores que influyeron en el ataque del canino. Evidenciándose con ello que el propietario no realizó las actividades necesarias para el mantenimiento y sostenimiento de su mascota potencialmente peligrosa. Como lo establece la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Convivencia, en su artículo 124, numerales 4 y 7, este último que consagra el tolerar, permitir o inducir acción u omisión en que el animal ataque a una persona o a un animal o a bienes de terceros. Caso presentado, ya que el canino fue utilizado como medio de defensa a fin de evitar el accionar policial en la lucha contra el microtráfico en este sector. Cabe resaltar que el día de ayer en este mismo sector se presentó la incautación de 100 dosis de bazuco, 60 dosis de heroína, como resultado de los controles en pro de erradicar este flagelo en el municipio industrial. Asimismo, es de notar que este sector fue ejecutada la Operación Medusa, en donde se atacó el principal centro de acopio y destrucción de heroína del área metropolitana, capturando a 20 integrantes de este grupo delincuencial por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y fabricación de estupefacientes. La Policía Metropolitana de Pereira ha sido pionera a nivel nacional dentro de los programas de adopción canina, demostrando con ello nuestro afecto y protección para los que no tienen voz, especialmente a quienes vivían en la calle y recibieron una segunda oportunidad para recibir amor.